Este es Don Coco, los esperan Gascón y Teófilo Rosel. Poyería Gisela les ofrece los mejores precios atendidas por sus propios dueños. Estas ofertas, 2 kilos de trozado, 84 pesos con 99. 4 kilos de patamuslo, 169 pesos con 99. Además, 2 kilos de milanesa de pollo, 179 pesos con 99. También cargue de cerdo y chorizo puro cerdo. Por encargue preparamos pollo relleno, pollo deshuesado. También tenemos chorizos paladini, matambres de pollo, sándwiches de miga y carbón. Todo para la canasta familiar. Los esperamos en Emilio Sinud 1175, Poyería Gisela, la Poyería del Barrio. Bueno chicos, ustedes saben que hoy 25 de mayo, además de ser el Día de la Patria, también amigos y colegas están conmemorando 25 años de trabajo, 25 años de esfuerzo. Y por eso es una manera también de decir y estar presente con ellos en la mañana de hoy, que es saludar a Gladys Bruña, que es la directora de Radio Encuentro, que está hoy de festejo. Gladys, ¿cómo estás? Buen día. Gladys. Gladys, a ver si retomamos la comunicación con Gladys para que nos pueda contar, bueno, cómo se están preparando, ¿eh? Cómo se están preparando allí en la radio para los festejos. Gladys, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Danilo. ¿Cómo estás vos? Feliz cumpleaños. Gracias, muy amable, gracias. Y bueno, estábamos festejando acá entre todos, han venido los conductores de la radio, amigos, y bueno, compartimos como siempre chocolate, tortas, y bueno, de todo un poco. En la antesala del gran festejo de esta noche, ¿no? ¿Eh? En la antesala del gran festejo de esta noche, ¿no? Por supuesto, porque esta noche va a ser la frutilla del postre. Contame, ¿cómo se viven 25 años de radio? Mirá, yo los vivo tranquila. Acá, la verdad que estamos bastante tranquilos, todo... Vos sabés toda la gente que está acá en la radio, acá nos conocemos todos. Sí, por supuesto. La gente que trabaja en la radio no tiene ningún problema, nadie con nadie. Bastante tranquilo, todo bien, bien. La verdad que puedo decir que en 25 años que estoy cumpliendo ahora, estoy tranquila, tranquila. Gladys, ¿y cómo surgió Radio Encuentro? Para los que por ahí no conocen un poco la historia de la radio. Y bueno, surgió de decir que teníamos ganas de seguir con la radio, con Carlos, y vimos, nos parecía que este espacio iba a ser chico, pero tomando las medidas, personas que sabían, teníamos una persona que sabía mucho de radio, nos dijo, no, 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 porque la radio, si bien podés tener un espacio amplio, también podés tener un espacio que sea un estudio... Vos la conocés a la radio, no, es una radio grande, pero tiene un buen estudio, tiene tal vez un poco chico. Yo fui a la radio de ustedes la otra noche y me quise morir. Es una mansión eso, a comparación de lo nuestro, cachiquito. Muy linda, lo felicito porque está hermosa la radio. Muchas gracias. Muy linda, muy linda, muy bien armada, muy, 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 muy linda. Te agradezco. Y bueno, nosotros tenemos la radio más chica, pero el corazón grande. Y eso es lo importante, ¿no? Sí, los brazos abiertos a recibir siempre quien venga. Vos sabés que esta radio, como dicen todos acá, esto es una radio de familia. Vos sabés que yo, mirá, hoy a la mañana cuando abrí el programa y cuando presentaba los temas de hoy, que anuncié que íbamos a hablar con vos y aprovechaba también para saludarlos a través del aire. Yo dije eso, es una radio de la familia, porque yo me acuerdo que ahora hace mucho que no voy, que hablamos más por teléfono que personalmente, pero uno iba y abrías la puerta del control y pasabas a la casa de Gladys y sentías hasta el olor a comida y por ahí vos decías, Gladys, ¿qué estás haciendo? Y yo, voy a preparar tal cosa. Ah, bueno, me quedo. Y ya te quedabas a comer ahí y entrábamos a tu casa a calentar el mate. No, 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 todo, todo. La reunión en la cocina de mi casa. Sin dudas. Y eso lo has mantenido durante todos estos años. Me gustaba, me gustaba. A mí me gustaba, a mí me gusta estar siempre con gente, a mí me encanta, a mí no me gusta la soledad. No, no, no. A mí me gusta estar acompañada siempre. Y hoy me siento realmente realizada porque ha venido un montón de amigos a saludarnos, la gente de la radio, todo hemos compartido toda la mañana. Y bueno, podían seguir, pero yo dije, no, acá cortamos, porque yo tengo que descansar un ratito por lo menos a la tarde, yo de las 7 de la mañana que estoy levantada, haciendo chocolate desde ayer. Y bueno, así que, bueno, ahora descansar un rato para prepararnos después para la noche. ¿Fue coincidencia o ustedes eligieron la fecha del 25 de mayo? No, no fue coincidencia. Yo la elegí. Yo dije que esta radio tenía que nacer el Día de la Patria. 25 de mayo. Mirá vos lo que son las cosas, jamás imaginé que un 25 de mayo yo iba a cumplir los 25 años. Qué barro. Eso sí que no lo imaginé nunca. No creí que podría llegar. Pero bueno, Dios me dio vida, Dios me dio todo como para poder festejar hoy los 25 años y me siento realmente, me siento realizada, me siento feliz, estoy muy bien acompañada acá con toda la gente. No puedo pedir más. Tengo salud, estoy bien. ¿Qué más puedo pedir? Nada. Gladys, y viste que los medios a veces atravesamos situaciones complicadas, pero en algún momento, digo, ¿desististe de la radio o dijiste hay que seguir luchando como uno lucha en la familia, en la casa? No, nunca desistí de la radio. Sí, me caí un poco cuando falleció Carlos. Ahí me caí un poco y no sabía qué iba a hacer. No tenía muchas ganas de seguir sola porque, viste, la tristeza, el dolor, el duelo, lo tenés que vivir. Yo no estaba en condiciones de estar en la radio ni nada. Pero Dios me dio fuerza, Carlos también seguramente, ha dicho, no, vos tenés que seguir. Y bueno, con todas esas cosas yo seguí adelante. Y bueno, hoy llegamos a los 25 años y yo le agradezco a Dios, a Carlos que sé, que está mirando desde allá y le digo, acá estamos, Carlos. ¿Entendés? Todas esas cosas. Te vienen muchas cosas hoy. Muchas cosas, muchos recuerdos, un montón de cosas, de emociones. Pero bueno, estoy con gente linda que me acompaña y me apoya y me quiere. Y eso es importante. Mira, los que te conocemos como para no quererte. Excepto que por ahí nos enojemos o te digamos, pará de fumar un poco, nada más. Sí, eso. Bueno, ¿qué va a ser ese? Algún defecto tiene que tener la persona. Nadie es perfecto. Y decís, ¿por qué no hacés más décadas? No tengo horario y a quién saco. No puedo. No tengo. Pero te quedaste con ganas. Pero ¿sabés lo que pasa, Danilo? Que yo ahora me dedico a hacer lo que tal vez antes no pude hacer, viajar, conocer. Nosotros con Silvia salimos, viajamos. Si decimos un sábado nos tenemos ganadinos, volvemos el domingo o vamos allá. No lo puedo hacer si yo hago el programa. Yo estuve atada 14 años haciendo programa. Nunca tuve un sábado para salir. ¿Me entendés? Porque yo tenía que cumplir que los sábados tenía que hacer décadas. Claro. Y a veces yo empezaba a las 10 de la noche y se me daba a la 1 de la mañana con el programa. Porque total, a mí nadie me apuraba, yo me quedaba. La gente quería. Me pedían tema, me pedían tema y yo seguía. Pero, este, sí, si vos me preguntás, ¿querrías hacer redes? Sí, querría. Pero lo que no quiero es comprometerme. Porque entonces me ato a la radio y no puedo salir más a ningún lado. Claro. Ya estuve. Y tengo que disfrutar. Los años que me queden de vida tengo que disfrutarlo. Porque yo otros 25 no voy a festejar. Alguien lo irá a festejar, pero yo tengo que festejar estos 25 y poner toda mi alma, mi corazón y mi fuerza en estos 25 porque van a ser los únicos que van a festejar. Pero no. Hola, Danilo, mandale un fuerte abrazo a Gladys, excelente ser humano con un carisma particular y siempre sonriente. Felicidades, te dice acá Fabiana Partesano. Ah, gracias. Gracias, Fabiana. Y también me escribe Mónica Romero que dice, Danilo, deseale un muy feliz cumple a Radio Encuentro y a toda la familia. Ay, Mónica. Gracias, Mónica. Un besito. Y escúchame, ¿y por qué le pusiste Radio Encuentro? Sí, por el encuentro entre... porque realmente esta radio era para tango y folclore. Era un encuentro entre el tango y el folclore. Así nació esta radio. Más tango, siempre fue tanguera, folclórica. Y bueno, después, por supuesto, fueron llegando distintos programas y todo. Y ahora... no sé, estoy pensando de hablar con Eber Lissetti a ver si quiere venir a hacer tango. Ya me gustó el otro día estar en el programa de Eber, ¿eh? No, la verdad que hacen un programón, ¿eh? Es hermoso el programa que hacen, sí. Realmente. Y hace falta tango. O sea, es que acá en Varadero hay mucha gente tanguera. Pero por supuesto. Hay mucha gente tanguera y hacen más falta... hay... harían falta más programas. A ver si engancho a las chicas estas de la mañana que tengo, a ver si puedo enseñar algo de tango. Claro. Que vayan aprendiendo los jóvenes. No voy a tango a aprender. Sí, va a bailar, pero no va a bailar. Dice Fiamma que fue a aprender a bailar tango, no va a venir a bailar acá. Son vagas, esta chica. Es bárbaro. Gladys, no podíamos estar ausente en este día. Desearte todo lo mejor. Sabés que de mi parte contás, como la de todo mi equipo, para lo que necesites y lo que podamos estar acompañándote. Siempre es un gusto. Gracias, Danilo. Gracias. Nos vemos esta noche, si Dios quiere. Nos vemos esta noche y un cariño muy grande a toda la gente de la radio, ¿eh? Bueno, gracias. Un cariño igual para todos ahí. Y gracias, y te digo que me sentí muy, muy cómoda los otros días con Ever. Eso es lo que hemos aprendido, lo que todos los días tratamos de cultivar. Que nuestros oyentes, nuestros invitados y nuestra gente se sientan lo más cómoda posible. Eso pasó por la radio. Sí, es lindo. Lindo estuvo. Y me encontré con... Con... Con Marito. Con Marito, que también parte de la radio. Exacto. Y yo decía hoy, todos los que están en la radio, casi todos han pasado por acá. Sí. Casi. Casi todos hemos estado ahí sentados en el encuentro. Tampoco son los que hacen radio que no hayan estado acá en el encuentro. Totalmente. Un beso grande, Gladys. Gracias a vos, Dani, por llamarme, ¿eh? Gracias y nos vemos luego. Nos vemos luego, gracias. Un beso. Gladys Bruñala, directora de Radio Encuentro, que hoy está conmemorando 25 años de año. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado, ¿eh? Este turismo te lleva a festejar el Día del Padre. Un día de campo en Coacuá, almuerzo campestre en Pará.